hola qué tal bienvenidos de nuevo a Kerbal Space Program tenemos muchas tareas pendientes ahora mismo que se nos habían olvidado algunos contratos por hacer es decir tenemos a ver estas de aquí me parece que no han cambiado estos que me pueden aterrizar en ibis es madre los va a llevar a aterrizar en ibis el más importante este el telescopio centinela que se me había olvidado que lo tenía y tenemos que reposicionar el satélite el dios después también habrá que hacer el repostaje del módulo lunar de la de la estación perseo para la próxima misión a la muna y después tendremos que empezar a preparar el aterrizaje en minus para llevar a cabo estas dos misiones por cierto ahora que hablamos de mismos qué zonas hemos visitado de esta luna que no me acuerdo haber posado en la superficie tierras bajas y llanuras mayores vale y la zona la zona donde tenemos que hacer las observaciones en donde está situada vale tiene pinta de estar en los polos más de hecho la estación no tardará mucho en pasar por ahí así que podemos ver desde la órbita qué bioma es exactamente para bueno aterrizar en un bioma que no hayamos explorado y así pues conseguir otra otra serie de datos para nuestro registro yo no sé por qué he salido de él de la estación de seguimiento porque de hecho es donde tenía que estar ya que tenemos que volar con el helios lo primero para empezar su reposicionamiento a ver satélite dónde está ellos vamos a ver está aquí tenemos que ponerlo en la órbita púrpura vale habrá que bajar un poco el apuápsido y después bajar más el periápsido por lo menos vamos a programar las las medidas no creo que podamos hacerlo ahora a menos que avancemos el tiempo que es otra opción a ver vale este pensaba que iba con con propulsión y iónica y ya veo que no que va con estos tres motores miedos o es la verdad es que este satélite es feo de cojones pero bueno a ver tenemos que enviarlo a esta púrpura entonces si yo aquí me dicen 11 días va yo creo que si podemos avanzar los 11 días pensaba que sería más y después sí que aquí tendrán que pasar 176 así que aquí sí que va a ser más peli agudo pero pero esto es de aquí si podemos pasarlo rápido a ver apuntamos al lugar y aceleramos a a a tope para hacer el movimiento y encender los cohetes en el momento adecuado veo aquí que será una ignición de 7 segundos así que bueno hay que poner a menos 3 aunque bueno tampoco tiene que ser súper precisa esta maniobra vale acercándonos ya al punto ok estamos casi listos vale este es el contrato ahora tenemos el periápside correctamente y aquí tendremos que bajar en una maniobra que bueno sí que va a consumir más combustible pero yo creo que poniéndolo de esta manera debería contarnos lo común bueno vale y ahora lo que hacemos es hola no me deja ahora el dios vale así ya la tenemos programada y cuando llegue el momento pues ya cambiaremos otra vez la la ruta de nuestro satélite barra telescopio espacial ok pues con esto hecho podemos saltar a la Perseo hacer el repostaje y después a la Lira para empezar a preparar todo el tema del aterrizaje todo el tema del aterrizaje en Mimus vale esta de aquí ya no lo necesito nos vamos a la Perseo vale vale aquí hemos ganado puntos ciencia con este tiempo que hemos corrido rápido a ver un ingeniero donde está aquí 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 Amén. Vale, ya lo tenemos situado, así que cogemos la manguera y a ver si puedo cargarlo, selecciono desde aquí. Vale, aquí le faltaba muy poco. Tampoco que ya está. Vale, ahora el resto. ¿Qué son? Ocho por... Sí. Ocho de una y ocho de otra. Vale. Vale. Ok. Pues salida. A ver si puedo... Vale, así puedo pasarlo aceleradamente sin tener que recoger a mi Kerbal. Aunque bueno, tampoco vamos súper acelerados. Uy, 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 que la estación... Que a la estación no le ha gustado que aceleráramos de esta manera el tiempo. En fin, el juego a veces tiene sus cosas raras. El problema es que no sé si interrumpirlo y guardar al Kerbal. A ver si le doy solo un poco de caña. No sé, lo acelero así y la estación se pone a vibrar de forma rara. Pero bueno, al menos ahora está un poco más estable y el tiempo pasa más rápido. A ver si podemos mantenerlo. Y así nos lo quitamos de encima de una sola vez. Vamos. Ese módulo lunar que necesita gasolina para su próxima misión. Vale, ya estamos en 20 de 24. La estación que sigue vibrando. Vale, vale. Voy a pasar a velocidad normal. Que se tranquilice porque ya casi estamos. Vale, ya hemos cargado. Ah, vale. Digo, que no me... No se me despinchaba. Vale, vale. Ahora solo faltan estos pequeños de aquí. Que bueno, eso combustible es menor, así que no debería necesitar tanto tiempo como los otros. Vale, tenemos 5, 6, 7 y 8. Pues lo mismo. Caramba, será más pequeño pero me parece que la entrada de la gasolina es más lenta. Vale, démosle solo un multiplicador por 2. Que acelere un poco el paso y a ver que no se le vaya la olla a la estación. Vale, ya hemos llenado un tercio. Aquí empiezan a verse problemas. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a ir normal. Vamos que casi llegamos a la mitad. A ver si esto deja de temblar. Podría volver a acelerar, pero con tanto tembleque no me atrevo. Vale, en breve ya tendremos dos tercios. Venga, démosle el último acelerón. Vamos, aguanta un poco. O que se le vuelve a ir la olla. La verdad no sé por qué el juego hace esto. No sé si es por un problema de programación o algo así, pero no sé, en teoría debería acelerar el tiempo y ya está. No sé por qué las piezas empiezan a hacer cosas extrañas. Pero bueno, ya estamos en 9, así que en unos segundos se habrá completado. Perfecto. Vale, pues esto ya está. Cambio al Kerbal. Retiro... ¿Hola? Ahora. Modo edición. Retiro la manguera. Y ya podemos devolverlo a la nave. Ha salido muy a la bestia, ¿no? Estaba mirando a ver si es que llevaba el tiempo acelerado, porque me ha parecido que iba súper rápido. Pero bueno, no pasa nada, ya lo tenemos controlado. No pasa nada, ya lo tenemos controlado. Ok, pues la Perseo ya está. Vamos a la Lira. Vamos a ver, porque no sé si estamos muy lejos de la zona de aterrizaje, porque quiero ver el bioma en el que está situada. Vale, estamos justo en un lugar malo. A ver si puedo... A ver, si tuviera que apostar, apostaría que estamos en el polo, pero... Prefiero asegurarme... Que por cierto, si estamos en el polo, vamos a tener bastante poca luz. A ver, dame... ¿Dónde está acceso a Kerbnet? Dame los biomas. Pues no, estamos en las tierras bajas. Polos. Interior. O en las tierras bajas o en los polos. Hombre, lo ideal sería aterrizar en los polos. Así conseguimos ya este bioma. A ver, démosle un pequeño acelerón. Porque al menos en Mimus, la ventaja que tenemos es que podemos aterrizar más lejos de estas zonas. Ya que aquí, con las mochilas propulsoras, podemos recorrer mucha más distancia. A ver, ahora estamos en el polo. Eh, 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 Kerbnet. No, estamos en la tierra baja. ¿Cómo es posible? Pues, ¿dónde demonios están los polos de esta luna? Vale, los polos deben ser por aquí. Vale, como no me acabo de fiar, vamos a dejar que dé otra vuelta. Vale, a ver, dime que ahora sí estamos pasando por los polos. Vale, ahora sí. Vale, entonces el polo... Vale, el polo es esta zona de aquí. No estamos excesivamente cerca de la zona asignada, pero... Creo... Ah, ¿dónde está? Llanuras mayores. Vale, yo creo que cuando estuvimos aquí... Fuimos a visitar esta zona, que es la zona en la que aterrizamos la primera vez. Entonces, esta distancia, si aterrizamos aquí... No es tan diferente. Así que creo que aterrizando en el polo podríamos acercarnos a esta zona para explorarla. Así que no lo veo mal. Vale, pues decidido. A ver, aquí tenemos muy poca ciencia. Así que vamos a empezar a poner a los Kerbal's en el módulo lunar. Ah, un segundo. Antes que nada, lo tenemos cargado de combustible. Esto está cargado. Aquí, por suerte, al ser esta luna más pequeña, no necesitamos tanto combustible. Vale, y esto de aquí está totalmente vacío. Esto de aquí está cargado. Ok, pues me parece que el módulo lunar está listo. Ahora hay que mover a nuestros Kerbal's. Parar investigación. Transferir. Un segundo, antes de hacer esto, ninguno de nuestros Kerbal's, vamos a asegurarnos de que ha pisado Mimus, ¿verdad? Orbitar Mimus, Orbitar Mimus. Vale, Orbitar Mimus también. Vale. Sí, ninguno de estos ha pisado Mimus, así que se van a estrenar todos. Que es lo que queremos porque así vamos subiendo de nivel gradualmente a todos. Y todos tienen la oportunidad de visitar diferentes sitios. Vale, Edfried y Gusleya se vienen aquí. De aquí necesitamos a los ingenieros. Que son Froaldo. Ups. ¿Qué he tocado? Mierda, le he hecho salir. No, no era eso lo que quería. A ver. Transferir. Vale, le he dado aquí en vez de darle aquí. Froaldo. Lo transferimos a este lado. Y lo mismo para la otra ingeniero. Y ahora solo nos faltan los pilotos. Gemundo y María. De los pocos Kerbal's que tiene un nombre normal. Ok, pues tenemos la tripulación en el módulo lunar. Así que yo creo que podemos iniciar el desacople. Tendremos a lo mejor que esperar una órbita o dos a que esto se sitúe en la posición correcta para iniciar el aterrizaje. Pero creo que podemos ir tirando. Controlar desde aquí. Controlar desde aquí. Y que nos recordemos de cargarlo la próxima vez. Porque ahora paso de volver a conectar el tubito y demás. Vale, pues desacople. Vale, pues desacople. Podemos abrir los paneles solares. Vale, lo dicho, salvo el monopropelente. Y el resto está todo en orden. A ver, aquí nos hemos alejado bastante ya. Y creo que eso vamos a tener que dejar que dé una vuelta o dos. De hecho es posible que ya en la próxima vuelta podamos hacer el descenso. Vale, a ver, vamos a prepararlo. Si venimos desde aquí. Vale, yo creo que así debería ser suficiente. Ahora solo falta que estos de aquí coincidan. Si no vamos a tener que ajustar con los laterales. Haciendo impulso lateral. Tal vez le falte aún otra vuelta. Si, aún está un poco lejos. Vale, pues... Para la siguiente vuelta. Quedan 40 minutos. Y bueno, está un poco mejor que raro. Pensaba que sería cuestión de un par de vueltas, pero veo que le está costando un poco. Ahora sí que está rotando hacia la línea. Así que vamos, esta vez ahora sí que debería ser. Vale, yo creo que podemos darlo por bueno. Nos ponemos mirando al lugar. De hecho, a ver, el polo dónde está. El polo tiene que estar por aquí. Vale, frenada. Y ahora esperar. Cambio modo superficie. Vale, el terreno aquí es bastante bacheado. A ver, estamos en los polos ahora. Mierda. Mierda. Vale, a ver, voy a desplegar las patas. Mierda. A ver, el gravímetro. Estamos en las tierras bajas. Vale, creo que el polo aún tiene que venir por aquí. A ver si podemos posarnos justo antes de este cráter. Perdón, justo después de este cráter. Que imagino que será este de aquí. Vale, nos ponemos en retrógrado. Y voy a acelerar un poco el tiempo. Cambio a modo terreno. Vamos a ver si pasamos esta zona. Buah, no veo nada. Es el problema de los polos que no están iluminados. Vale, yo creo que aquí ya debería estar bien. Vale, frenando. Vale, a ver si hemos acertado. Dime que estoy en los polos. Sí, estoy en los polos. Bien. Vale, pues ahora a esperar a llegar a la superficie. Y a posarnos suavemente. Vale, estamos, bueno, estamos lejos de la zona. Pero confío en que llevamos, vale, llevamos tres botellas. No, llevamos más, vale. Llevamos bastantes botellas. Espero poder llegar a la zona asignada. A ver, voy a rotar la nave para que los paneles solares estén el máximo tiempo mirando al sol. A ver, 1500, vamos a 26. Ahora ya casi 30 metros por segundo. Vale, enciendo un poco el motor para equilibrar la velocidad. Y vamos a empezar a reducirla. No, nos quedamos sin luz. Aquí se ve una roca. A ver, 200 metros. Un poco más de freno. Vale, ahora ya no tanto. Vale. Y contacto con la superficie. Bueno, Minmus es fácil de aterrizar. Lo único que me preocupa es que tenemos aquí los paneles solares que no les da el sol. No, no, no. No, no, no. A ver. Tengo por aquí... Vale, hagamos una cosa. Bloqueemos esto. Bloqueo esta célula eléctrica para que si nos quedamos sin energía siempre podamos reactivar la nave con esto. No, no, no. Vale, de acuerdo. A ver. Digo, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está la escalera? ¡Ah, mierda! Tendría que haber abierto primero las puertas. A ver. Retrae. Ahora abrimos las puertas y extendemos. Informe de la tripulación. Estamos en los polos. Ok. Recoge. Y recoge. Sí, tenemos uno y uno. Perfecto. Estoy pensando... Vale, vamos a dejar... Vamos a dejar lo que es... Los instrumentos ya para el próximo vídeo. Porque... Este ya está quedando un poco largo y ahora habrá que empezar a bajar a todos los Kerbal's y demás. Que bueno, al menos ahora no será tan peñazo como... Como las otras veces. Pero... Sí que... Creo que es mejor hacerlo en el próximo vídeo. Vale. Lo que me gustaría saber... Hombre, espero que a esta zona cuando rotemos, cuando estemos por aquí, sí que nos llegue el sol. Y entonces, que no nos quedemos sin electricidad, que esto sería una putada grande. Es decir, nos obligaría a activar esto y salir echando leches para recargar las baterías con este motor y su alternador. Pero bueno, confiemos en que va a salir bien. De momento vamos a regresar al centro espacial y pondremos punto final al vídeo de hoy. Al menos estamos ya en Minmus, que es uno de los lugares que queríamos ir. Y una vez acabemos con esto de Minmus, ya empezaremos a preparar nuestra próxima aventura en Ibi. Habrá que empezar a hacer todas las misiones de repostaje, lanzar las venera... Bueno, bastante follón va a haber en la próxima ventana, porque además tenemos que enviar el otro caimán. La misión a Gili es posible que la dejemos para más adelante, porque no quiero llevar demasiadas naves, que si no esto es un follón. Entonces, Gili es posible que lo dejemos para la próxima ventana de viaje a Ibi. En fin, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.